Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción ¡Oto check in un nuevo vídeo de EAFC24! Y este es un vídeo muy especial porque es el primer vídeo de los TOTI Ya tenemos los TOTI en sobres Ya ha comenzado el evento de los TOTI Así que vamos a darle, vamos a abrir un par de sobres en este vídeo Vamos a abrir un montón de SVCs Un montón de cosas ya para empezar este vídeo Como os digo, ya están los TOTI en sobres Los TOTI delanteros, ¿vale? Si tenéis sobres de 5 defensores, 5 mediocampistas, no los habráis Solo abrid lo que sea de delanteros Porque ahora mismo solo están los delanteros en sobres, ¿vale? Y los iconos TOTI también Así que bueno, antes de empezar Si te suscribes ahora mismo al canal con la campanita activada Te va a tocar un TOTI en tu próximo sobra Así que si quieres tener suerte, suscríbete Y si no te suscribes no te va a tocar ningún TOTI durante todo el evento Así que bueno, dicho esto Vamos a abrir primero que nada Bueno, sí se va a poder Bueno, vamos a abrir estos picks que tengo por aquí Tengo como 10 picks o así, ¿vale? Que he ido consiguiendo de desafíos diarios y tal Así que venga, vamos a abrirlos Sé que no son los mejores sobres Pero hay que abrir de todo Vamos a abrir esto rápido Para poder así hacer los SVCs nuevos que han salido y abrirlos, ¿vale? Obviamente estos son picks Pues bastante de aquella manera, ¿no? Obviamente pues aquí tampoco nos va a tocar nada Y bueno, pues como veis está bastante petado el juego Hay un montón de gente obviamente jugando Intentando abrir sus sobres Queriendo conseguir un TOTI Porque como os digo Ya están los TOTI en sobres, ¿vale? Bueno, voy a ir abriendo estos picks rápidamente Y con lo que me vaya saliendo Vamos a hacer los nuevos SVCs Ha salido el player pick más 85 Mejora de 5 más 84 Mejora 10 más 83 Si no me equivoco Han salido SVCs la verdad que muy buenos Y que vamos a aprovechar obviamente Para ver si nos toca algún TOTI Así que venga, vamos a ir abriendo Como locos, ¿vale? A ver si, bueno, si hubiera suerte Como digo, ahora mismo suelen estar los delanteros y los iconos, ¿vale? Delanteros, pues bueno Está Mbappé, está Haaland, está Messi Y de las chicas Que creo que es Hansen Y sinceramente no lo recuerdo bien, la verdad Pero bueno, que sí Que están los 6 TOTIs delanteros, ¿vale? Los 3 masculinos y los 3 femeninos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir abriendo estos sobres Nos ha tocado por ahí un cross En un pick más 83 Una buena media Que nos servirá para los SVCs Que vayamos haciendo durante el evento, ¿vale? Pero nos da igual, gente No queremos medias Queremos un TOTI Queremos una carta azul Hay tiempo todavía para no seguir un TOTI Pero oye, si me toca un TOTI el primer día Ya me quito el peso de encima De querer sacar un TOTI Si o si durante el evento Bueno, pues al menos estamos sacando por aquí Algún que otro jugadorcillo La verdad que nos va a servir tal o temprano Para algún SVC Así que venga, pues Pues bueno, todo eso Perfecto Pues nada, todo esto lo guardamos Y ahora que ya hemos abierto esos picks Bueno, aquí tenemos Equipo del año Empieza tu aventura Pues bueno El TOTI, básicamente El TOTI, bueno Ahí te explica lo que es Vas a tener SVCs Objetivos Que sí Que TOTI Y nos han regalado Si no me equivoco Un sobre de 5 delanteros 3 más 85 Por entrar al juego Así que gracias a Sports En objetivos Si no me equivoco Todavía no han puesto nada ¿Vale? Supongo que Bueno, pues No sé si se les ha olvidado O que hoy no quieren poner nada en objetivos La verdad No lo sé O igual hay un grupo solo para TOTI O algo No La verdad que no En objetivos no han puesto nada Bueno, pues ya veremos Como digo Creo que han regalado un 3 más 85 de delanteros ¿Vale? Porque como sabéis Ahora mismo están los TOTI delanteros en sobres Así que creo que sí Que han regalado un 3 más 85 en delanteros Así que vamos a intentar abrirlo A ver si lo tengo por aquí ¿Vale? Porque bueno Tengo la tienda bastante petada de sobres Entonces no sé si nos aparecerá el sobre aquí Y también deciros Que es bastante probable Que os sea complicado abrir sobres ahora mismo Porque está todo el mundo abriendo sobres Y está la tienda bastante petada Obviamente El juego está muy petado ahora mismo Vale, pues no me aparece ese sobre de... De delanteros Una pena, la verdad Quería abrirme ese sobre de delanteros, gente Pero claro Si no me aparece por aquí Está complicado que me lo abra Bueno, vamos a abrir un sobre de los grandes Que tengo por aquí Para que nos den así medias Y hacemos los SBC Así que venga Vamos a abrir el W más 87, por ejemplo Es un sobre muy interesante En el que no hay carta azul de primeras, gente No me ha tocado un TOTI en mi primer sobre Estoy completamente derrumbado Es normal, obviamente En el primer sobre Y puede que no me toque ninguno Que toque un TOTI ¡Coño! Van Daich Van Daich y Rodri Oye, pues buenas medias, la verdad Como digo, que toque un TOTI Es muy complicado Y más en tu primer sobre Obviamente Que te toque un TOTI en el primer sobre Tienes que tener muchísima suerte Es muy complicado que te toque En todos los que tengas guardados Igualmente Pues imagínate en el primero ¿Qué más? Es que quiero abrir el de delanteros Tío, pero no va a aparecer aquí La verdad No va a aparecerme Porque tengo tantos sobres Que eso está petado Vamos a abrir el W más 86 A ver si me toque una carta repetida Y hacemos alguno de los SBCs nuevos Bueno, vamos a saltar directamente Creo que esto es un Toni Kroos repetido Así que vamos a intentar aprovecharlo Sí, es un Toni Kroos repetido Perfecto Pues venga Vamos ya a los SBCs nuevos Que han salido Que de verdad En SBC hay Una barbaridad de cosas Lo voy a explicar todo rápido ¿Vale? Lo primero La mejor inicio de sesión diario Que no se os olvide hacerla ¿Vale? Luego la haré yo Para que recogen vuestro sobre Y el que hay en objetivos Ha salido Bruno Fernández Que lo traeré en el vídeo Que voy a subir después Ha salido George Best Icono del Toti también Carta brutal Tenemos también un nuevo grupo Que se llama Intercambios Que es bueno Si tienes medias repetidas Las metes por aquí Te dan jugadores Por ejemplo Tienes una media 89 repetida Te dan un sobre con 51 futbolistas Y así Aquí puedes meter las medias repetidas Por ejemplo Si no quieres meterlo En algún SBC en concreto ¿Vale? Y en mejoras Pues bueno Aquí es donde está la Donde se desata la locura ¿No? Aquí en mejoras Porque tenemos Un... A ver donde está Tenemos 10 más 83 por aquí ¿Vale? Tenemos 10 más 83 del Toti 5 más 84 del Toti Pick más 85 del Toti W más 81 El player pick de If La verdad que hay muy buenas cosas Yo voy a empezar con un pick más 85 A mí los players pick más 85 Me suelen gustar mucho Los SBCs de player pick Me gustan mucho No tienen tanto sentido En cuanto a conseguir medias Porque realmente Solo consigues un jugador Pero en cuanto a posibilidad De que toque algo tocho A mí los picks me gustan mucho Sinceramente Más que los sobres En general Los players pick Me suelen gustar más que los sobres Así que yo me voy a hacer Este player pick de más 85 Y no os preocupéis Que ahora abriremos más sobres ¿Vale? Que ahora haremos algún que otro SBC No, no me saques del juego Uf Bueno, por lo menos me ha sacado Chicos Empieza a explotar el juego Y no se van a poder abrir sobres Es normal ¿Vale? Era obvio ¿Vale? Todo el mundo está abriendo sobres Todo el mundo está jugando Y empieza a explotar el juego Esto Entre comillas Es algo que esperamos Es una putada realmente Porque yo quería hacerme Mis SBCs aquí Pero está complicado La verdad Porque si no puedo Ni entrar a nada Y tampoco quiero salirme De Ultimate Team Porque como me ha sacado Ultimate Team Sé que se acabó Como me ha sacado Ultimate Team Se acabó No voy a poder entrar al juego Las cosas como son Entonces bueno Es una F esto La verdad Porque yo quería abrir aquí Con vosotros todos los picks Y quería abrir los 10 más 83 El 5 más 84 Que son SBCs muy tochos Pero claro Si no puedo ni entrar a los SBCs Ya veréis como lo hago Se ha producido un fallo En las comunicaciones De los servidores Como digo No quiero salir de Ultimate Team Si salgo de Ultimate Team No voy a poder volver a entrar Y tengo todavía que grabar Más vídeos obviamente Y bueno Pues si salgo Ultimate Team Y no puedo volver a entrar Pues lo tengo complicado Entonces bueno ¿Qué más deciros? Bueno pues voy comentando Mientras lo que ha salido ¿Vale? Ha salido Best en Icono Toti como he dicho Ha salido Bruno Fernández Parece que ha salido Saka en Objetivos Que a mí todavía no me aparecía Pero parece que hay un Saka en Objetivos A ver si me aparece ahora A mí no sé por qué no me aparece La verdad Pero se supone Que hay un Saka en Objetivos Así que bueno Lo traeré en el próximo vídeo Si decide aparecer Está el equipo de iconos en sobres El equipo de Totis delanteros en sobres Y las mejoras que han salido ¿Vale? Eso es todo lo que ha salido hoy Como digo Me hubiera gustado abrir más sobres aquí Pero bueno Por lo menos Habíamos abierto unos cuantos de sobres Os he enseñado más o menos Todo lo que ha salido Y ahora en siguientes vídeos Os traeré Bueno pues todo lo nuevo De los SBCs de Bruno Fernández De BES La nueva Evolution Que también ha salido Así que gente Ponedme en los comentarios Cuantos Totis os han tocado ya Supongo que cero Pero bueno Ponedme en los comentarios Dejad vuestros subpiles y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós